Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Cuándo solemos perder la atención al presente? En dos situaciones que necesitamos para vivir y que repetimos constantemente. La primera en la brusca transición entre la inspiración y la expiración. La segunda en la brusca transición entre la expiración y la inspiración. Ejercicio para ayudarnos a sostener la atención al presente. El ejercicio consiste en vivir una amable transición entre la inspiración y la expiración, reteniendo suavemente durante un segundo la respiración. Y a continuación, en vivir una amable transición entre la expiración y la inspiración, reteniendo suavemente durante un segundo la respiración. Recuerda que lo importante de estos ejercicios es practicarlos. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.